Esto se llama desde las aulas y vale la pena que pongamos muchísima atención Papás de todas las escuelas, por lo que más quieran, dejen de acosarnos, de culparnos y de poner en tela de juicio todo lo que proponemos y las acciones que pensamos tomar. Así como ustedes también nos asustamos. También estamos aterrados de que nos ocurra otra vez. Quisiéramos poder quedarnos en casa a cuidar de nuestros hijos, pero a diferencia suya, alguien tiene que poner el ejemplo y la vida sigue a pesar de todo. Nosotros debemos sonreír y darle seguridad a sus hijos. No podemos llorar y salir corriendo. Es más, ni siquiera podemos decir tengo miedo, porque nuestra misión y obligación es velar primero por sus hijos antes que los nuestros. Estamos cansados de ser blanco de sus frustraciones y protagonismos con exigencias de cosas que desconocen. Y lo peor, que ante la explicación, aún dudan. Papás, somos los mismos que cuidan a sus hijos mientras tienen 39 de fiebre y no podemos localizarlos. Los mismos que damos nuestro desayuno cuando olvidas ponerlo. Los mismos que consolamos cuando tu hijo tiene miedo. Somos los mismos que abrazamos cuando tú estás muy ocupado. No hemos cambiado absolutamente nada. Estás en tu total derecho de cuestionar e indagar, pero tienen el mismo derecho de proponer y ayudar. Porque nosotros, al igual que tú, no éramos arquitectos o ingenieros hasta antes del 19 de septiembre de 2017. Y al día de hoy, seguimos sin serlo, ¿eh? Somos solamente maestros. Amamos nuestra profesión. Amamos a tus hijos. Amamos y ya demostramos de qué estamos hechos. Ya mostramos nuestra vocación. Hoy no es momento de exigir. Es momento de proponer, de ayudar y de abrazar. Porque mientras tú estás en casa y podrías pensar, mi hijo está perdiendo clases, su abuelita ya no puede cuidarlo, o se me está complicando la vida. Nos tardaremos el tiempo necesario y haremos todo lo que esté a nuestras manos y alcance para que tu hijo esté seguro en las cuatro paredes, que es su segundo hogar, su salón de clases. Nos tardaremos y haremos las remisiones más minuciosas que te puedas imaginar para que tu hijo esté seguro. Porque finalmente, de las 7, 8 de la mañana que tú lo dejas en la escuela hasta el mediodía, su segundo hogar es su escuela, donde está con sus amiguitos, con sus compañeros de vida, donde está recibiendo la educación que lo va a formar al día de mañana. Y mientras esté en nuestras cuatro paredes, daremos todo nuestro corazón para que esté lo más seguro posible. Estamos recurriendo a expertos, a hombres y mujeres que saben del tema. Todo para que tú tengas la tranquilidad total de que todo va a estar bien mientras tu hijo esté en nuestras escuelas. Así que el día de hoy, no te preocupes. Estamos trabajando para ti, pero principalmente para nuestros niños, que habrá que decirlo. Los niños no son el futuro. Los niños son el presente. Y hay que cuidarlos con todo el corazón. Eso es lo que hacemos desde adentrito para afuera. Lo hacemos porque así es lo que nos mueve. Porque lo que nos mueve, lo hacemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y lo que nos mueve, lo hacemos por ti, por ellos, por México. Y lo hacemos porque así tiene que ser. Y es por amor. Gracias a todos. Tranquilos, estamos trabajando.